Tanta vaina pa' nada Sí Sería una buena idea ¿Y qué hacemos con otra? Qué puto asco, güey ¿Y ella se quedó en la carretera? Ah, no Fueron a buscarla y no No recogió nada, Sofía Lo que hay ahí Andrea me está cayendo como mal Es muy, muy Fafanada, muy impotente Es esperante Pobre Chen, sigue traumado por lo de Otis Otis En el sexo duqueño se llama igual Es una canata Tienes una maleta Ya la maleta, güey Pero No mames Tampones No mames ¿Quieres novia y no meteré? ¿Novia? No No ¿Tienes que ser escorpiado? No No, 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 no Yo, yo jamás, jamás ¿Me llegó una luna? No No, yo Yo jamás tendría Sexo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No Es lo único que se siente Es solo Venga, pero está en un apocalipsis, güey ¡Navidad, Glenn! ¡Navidad! Glenn está roncando Glenn se levantó a dormir Sí Es verdad Es un hombre De falta mucho Nada Pero voy a pensar Ahí Te conviene Herschel Te conviene Te amo como los chocolates Herschel Mira la carita que tiene Glenn Mira la carita Mira, mira Mira la carita que tiene ¿Cómo así? ¿Qué pasó, Glenn? Tú tienes que preguntar esto Salió todo bien Pobre Glenn Esa magia es mala Esa magia es malísima Tú no puedes hacer eso Tres bien en su corazón Tres bien en su corazón Darry le dio esperanza Pero yo creo que se murió Puntos finales Puntos finales ya deja su uniforme ya Rick, deja su uniforme ya Rick dejó su uniforme mi gente, ya nada más el sheriff se acabó el policía, se les acabó el policía mi gente ahora eres un mortal wey, eres un mortal quédate con él, pero tomás, yo esperaré cuédado 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 que va a hacer tuh ¿Esta vieja para dónde va? Ella estará embarazada. Hacer una prueba. ¡Já! 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 Esto ya parece una vela mexicana, tío. ¡Já! Ya sabemos quién es el papá. ¡Já! 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 Siempre estos capítulos de esta serie me gustan porque al final siempre nos dejan con algo de antojo para el siguiente capítulo. Así que... ¡Súper! Me gusta esta segunda temporada. Esperemos a ver qué nos trae el quinto capítulo. Ese hijo de Chen que viene en camino. ¡Terrible! Así que... Suscríbete. Dejame ahí unos comentarios a ver... ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Qué piensas? ¿Qué teorías tienes tú de lo que viene? Porque tú ya sabes qué pasa. Así que... Háblame en modo teoría. No en spoiler. Así que... Joncito Invasión Gui. Te dejo mi Instagram ahí en el primer comentario. En el primer comentario te dejo mi Instagram para que lo pasemos bueno ahí en el Instagram. Entonces... ¡Suscríbete! Te dejen like. Nos vemos en la próxima video de Ratio. ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!